Bienvenidos a mi canal de YouTube una semana más ¿Qué os traigo esta semana? Quiero que veáis un vídeo super chulo que os he preparado de la Fashion Week Que se celebra esta semana aquí en Madrid He podido ver de cerca dónde se maquillan las modelos Cómo se preparan antes de salir a la pasarela Ver desfiles en primerísima fila Y todo para contaroslo a vosotros Espero que os guste Y nada, espero vuestros comentarios